Y así fue. Al día siguiente, cuando Jimmy acabó de jugar al fútbol, aquel hombre, Ralph, le estaba esperando. Jimmy no había disfrutado tanto en muchísimo tiempo. Entonces, mientras comían, Ralph le enseñó unas imágenes pornográficas. Jimmy sabía que no debían interesarle, pero sintió curiosidad. Lo que Jimmy no sabía era que Ralph estaba enfermo. Su enfermedad no era visible, como la viruela. Pero era igual de peligrosa y contagiosa. Era una enfermedad mental. Veréis, Ralph era homosexual. Nunca se sabe cuándo hay un homosexual cerca. Pueden parecer normales, pero cuando descubráis que es un enfermo mental, tal vez sea tarde.